Hola amigos, están en el canal Otrofútbol y tenemos una nueva historia increíble solo para ustedes. Una vez más Cristiano Ronaldo Jr. es quien se lleva los reflectores. Hoy estamos a punto de contarles con qué tiene que lidiar el niño en su vida y cómo se enfrenta a todos los desafíos. Nuestro video se centrará principalmente en una situación muy discutida en internet, que realmente sacudió las plataformas de redes sociales. Así que siéntense, denle un me gusta y suscríbanse a nuestro canal para seguir la vida de la familia de Ronaldo y el chico Maravilla Jr. Bueno, dicho esto, comencemos. Cristiano Ronaldo y su familia siguen adaptándose a un nuevo país, Arabia Saudita. Por ello hemos decidido dedicar el nuevo video a la vida del astro portugués en Riyadh. La mayoría de las veces Cris y sus seres queridos viven momentos muy agradables que Ronaldo y Georgina capturan en sus redes sociales. Sin embargo, parece que las cosas no pueden ir muy lejos sin algunos problemas. La vida de una celebridad se trata del desafío diario de estar constantemente bajo el radar del ojo público. Muchas celebridades no siempre encuentran el equilibrio interno para lidiar con el comportamiento inapropiado de los fanáticos o los que odian. El hijo de Ronaldo acaba de meterse en una historia muy desagradable. Cristiano Ronaldo Jr. está teniendo una gran vida, acostumbrándose a una nueva cultura, marcando sus primeros goles en Mar Academy y pasando tiempo con sus padres. Aunque el campeón ya se las arregló para meterse en una historia escandalosa. Y aquí se las contamos. La publicación Red Goal compartió un impactante artículo, titulado El hijo de Cristiano Ronaldo abufetea niño por gritarle ¡Viva Messi! Ni qué decir tiene que no podíamos pasarlo por alto. Un video se ha vuelto viral en la popular red social TikTok en el que Junior cuenta con calma cómo fueron los primeros minutos de fútbol de su papá en este país. Los árabes vimos jugar a Cristiano Ronaldo aquí, nos gustó mucho. Alcanzó a decir el adolescente de 12 años cuando un niño que pasaba aprovechó su momento de fama y lo interrumpió para gritar ¡Viva Messi! Este podría ser el final del caso, pero no. El asunto enfureció totalmente a CR7 Jr., quien no pensó en nada mejor que desahogar su ira bofeteando al descarado joven. Eso, como siempre, resultó en opiniones divididas en el vanguardista espacio de internet. Algunos usuarios se indignaron mucho con toda la situación y criticaron duramente la acción de Cristiano Jr., acusándolo de ser igual a su padre o utilizando el dicho popular ¡De tal palo, tal astilla! Pero ese no fue el único tipo de comentario que vimos allí. Otros internautas optaron por respaldar al hijo mayor de Ron, alegando principalmente que fue culpa del otro joven, quien buscó cualquier reacción mencionando a Lionel Messi frente a él. Amigos, ¿de qué lado están? En nuestra humilde opinión, este episodio de la vida de Junior solo puede ser utilizado a su favor para no volver a aparecer en las primeras planas de los tabloides que se especializan en escándalos. Cristian Niño estará constantemente provocado tanto dentro como fuera del campo de fútbol, y es por eso que Cristiano, padre y Georgina deben prestar aún más atención a la estabilidad mental del niño en este momento. ¿Están de acuerdo con estos pensamientos? Presionen me gusta si es así. Curiosamente, el propio Ronaldo Jr. es un gran admirador del talento de Leo Messi y fue bastante inesperado verlo golpeando a un joven fanático del argentino. El hijo de Ronaldo pronto cumplirá 13 años, está creciendo y experimentando cambios rápidos, así que solo podemos desear que el niño saque las conclusiones correctas de cualquier situación de la vida. También esperamos que no reaccione a las provocaciones directas y que sea capaz de defenderse a sí mismo y a su familia de una manera civilizada. Está bien que aún se deban enseñar algunas cosas. Chicos, apoyemos al joven Ronaldo en los comentarios a continuación. El canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Buen humor para todos, cuídense y nos vemos pronto. Adiós.